¿Cómo estáis, preciosos y preciosas? Bienvenidos a la primera FMS España de la semana, ¿no? Del año, ¿no? Del siglo, ¿no? De la temporada. Oye, chato, corazones lilas en el chat. Corazones lilas en el chat, que empieza, que empieza, que empieza. ¿Cómo es? Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómo está Bilbao? Yo veo un ruido increíble. Quiero que toda la grada se caiga y que la gente vibre. Lo vuelvo a pedir, pedimos un ruido increíble, que tenemos los dos mejores extraplayers posibles. ¡Ah, yeah! Que griten, que se activen. Vamos a demostrar que queremos que sigan trayendo reyes. Así que para la siguiente, otros buenos extraplayers. Para la siguiente jornada, no creen abas y el segreyes. ¡Oh, yeah! Se lo dieron tres, ¿eh, Rey? Y que no se te olvide que metan a Lowen y al Pérez. Valencia es como Imaginarium. Si hay algo bueno, ellos lo tienen. Ojalá todo el Ander estuviese en la sala. Todos se cagan. El barrio nos enseñó en el alma a poder volar sin alas. Oye, es que brava duro, ¿eh? Dime que no. ¿Dónde hay un extraplayer mejor? Que el Fabio y el jodido cabrón. Uno que tiene un problema y otro un problema menor. ¡Cuánto amor! El cabrón y el Fabiuki ganamos hasta en inferioridad numérica. Y si no me dieron al canario en la lista esta noche en la conquista de la península ibérica. ¡Uf! Vengo del barrio, han traído un valenciano y un canario. Fabio, cabrón, cabrón y Fabio. Salto del balcón como el halcón milenario. ¡Oh, yeah! Dios, ¿sabéis lo que os quiero? Yo no vengo aquí por pasión ni por dinero. Vengo porque el freestyle me secó las lágrimas, cabrones. Y cobraba al doble currando en la fábrica. Y pienso seguir en la fábrica toda la vida, no salir del hoyo. Hoy han venido un valenciano y un canario. Y esta noche un valenciano y un pollo. Y hoy, si me lo tomo como siempre y es de jaja. Porque si yo me pongo en serio, le saco ventaja. Que me ganan estos tartajas. Yo no estoy en la fábrica, pero todo el día me muevo entre. Cajas de you. Hago que se bajen y con dos improvisas. Hago que esto se haga saje. Enfumado de rifa y otro que es un personaje. Parecen Mia Khalifa en mitad de un rodaje. Si te falta madurez y yo en pleno estado de lucidez. Que tú nos estés durando una gran estupidez. Si eres el único que le sobra de los diez. Mi patria querida, aquí estamos dejándonos vida para quien quiera. En el ojo, pongo monedas, yo me cargo a donde sea. Puedo rapear con ellos. Ayer lo hice la noche entera. Porque siempre llame el alma. El rap no me calma, pero siempre está presente. Estos dos tipos son muy buena gente. Uno ya está en mi equipo y otro lo estará próximamente. Los dará próximamente. No es una broma, es una petición públicamente. Oh no. Pues me suelo a las pollas. Esto es a propuesta indecente. Cambio de mano, ¿eh? Acepta la propuesta indecente, pero me parece que eso ha sido un descuido. Hermano, ¿qué te has creído? Que sois dos extraplayers, todavía no habéis subido. Oh yeah. Hermano, relajaros, tranquilidad. Calma. Que yo soy la verdadera epopeya. Tus rimas paranoias, tus rimas muy huellas. Pero caras de gilipollas que no podéis con ellas. Si él parece una sarigüeya radioactiva. Aún hemos subido, pero el robo subidón. Y con esta rima doy un subidón de adrenalina. Él da el subidón de adrenalina. La verdad que su hija fea y a la gente no le tira. Lo hace de una forma explosiva y el freestyle no va a morir. Mientras mi puta imagen siga viva. Es lo que tiene, que lo adjunto. Las perros de mierda, los pillo y los descoyunto. Me pone tres y solo están para hacer pultos. Que me pongan a la liga. Que los pollo a todos juntos. Te los pollas a todos juntos. Por verte a ti follarte a doce tíos. Esto cómico. ¡Oh no! El freestyle va a seguir con vida. Hasta el día que te suicides en pleno brote psicótico. ¡No! Sigue vivo cuando yo sigo vivo. ¡Ey yo! Sin la peo le parto el cuello. You know. Gracias, afuera. ¿Queréis la liga? Quedaros con ella. Vosotros sois freestyler. Nosotros estrellas. ¡Ja! Hijo de perra, mi casa, mis reglas. Así que los raperitos se van a la mierda. Soy un hijo de puta. Eso no es nada nuevo. Hoy el nombre de cabrón está en juego. Nosotros sí somos unos cabrones. Venimos pa' la liga y somos los rompedibia. Nosotros sí, freestyler. Ellos estrellas. Envidia. Nosotros compañeros. También familia. Tres familia de este MC. ¿En serio tú has venido a Bilbao con el pavo que está aquí? Mira la pantalla, puto MC. La liga, la potracina, JD. No puedes vestir así. ¿Lo entendiste? Vas a ver que es un fiaco. Yo lo aplasto. Tú no das a pasto. Sergio Castro no se arrastro. Sí que soy el astro. ¡Claro que te apasto! Viene de las palmas porque hoy la palma contra Zasco. ¡Oh, Dios! Porque el coño te hace palmas cada vez que el Fabiuki te despiste. Estas pintas no son para el JD. Esas si te quedan bien pa' ser maniquí en el sprinter. ¡No! Esas pintas son la depresión, la frustración. ¿Qué hace con barba? Son la imagen del cabrón. ¿Se la ha pintado con boli? Mirad el outfit en la ocasión. Si parecen los suplentes en el FIFA de los clubes pro. Muy arriesgada esa barba. Es una movida. Me van a caer rimas. No os motivéis de ser extraplayers en mi liga. Si la otra opción era un gilipollas que ni rima. ¡No! ¡FIFA no más! ¡No te metas con los chiquillos! ¡Catinabas, te sacas el cuchillo! ¡Te quito el anillo del nudillo! ¡No me vengas de su vivo! ¡No me vengas de su vivo que me cabes en el bolchillo! ¡Ahí vas! Oye, muy bien, muy bien. Grande, Mr. Wiss. Grande, Sam. ¡Glumigente! Pues se acabó el minuto de presentación, que es esta guerra de bandas. Me gusta, me gusta. ¡Un festapito! ¡Madre mía! Me gusta. ¡Vaya bautizo! Fuerte ruido para Menak y Sweet Pain. Hostia, Menak bastante flow. Flow propietario de un club de yoga. Vale. ¡Se lo damos, chen! ¡Tres, dos! ¡Uno, chen! Hey, yo hermano, rappers al carajo. Vienen vampiros, pero yo le saco y le hagas ajo. Otro año que me quedo por encima y tú debajo. Hasta que aprendas a valorar que este es tu trabajo. Hijo de la gran puta, los ciclos de la vida. Otra vez que al SEMA se le escapa la liga. Otra vez que dice que depende de la perspectiva. Otro año que el Menak se te queda por encima. No me sientes loco, te lo saco todo al fater. Hasta que el free se olvide de ti loco y de ti alzheimer. Si solo eres un encrenque, el que cambia los tronos por montar una silla gamer. ¿Qué me vas a contar, chaval? Si es que somos amigos, pero te voy a matar igual. Yo también me metí a tus directos de Instagram. Jean-Claude, Van Damme, Jean-Claude, vas mal. ¡Ay, mi madre! Yo a ti te gané miles de veces. Hijo de puta, vas a ver cómo te decreces. Que quedar por encima de mí no son los jueces. Le van a hacer lo mismo que al Mous en la FBS. Antes que lo parto por el culo, que me queda por encima, sí, seguro. Me lo queda por encima porque trepa mucho. Porque la verdad es que es la versión rapera de Champi Buros. Yo siempre he querido llegar a lo más alto. Aunque a veces he tenido que conformarme con quedarme debajo. Pero el Sema, el Sema siempre va hablando de que es barrio. De que ha pasado hambre. Sí que has pasado hambre, majo. Cuando te has reído del Mous porque le han quitado el trabajo. Sí. Mira, yo he pasado hambre, hermano, y te lo digo en serio. Porque para su puta gordura la verdad que no hay remedio. Tres años en el gym y adelgaza un kilo y medio. Quería ser David Bacon, pero es David Bacon. Sí, 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 sí. 3, 2, 1, 3, 2. Está todo el día en el gimnasio, mi bro. Dice nueva vida, nuevo estado, nuevo rol. Ya tenías las venas colapsadas, el colesterol. Como para que encima empiece a pincharse el embuterol. Pero no me metes a pinchar que me estás contando a diario. Si yo soy el más fuerte que hay dentro del escenario. Claro que voy todos los días al gimnasio. Empecé comiendo una percha y ahora ya soy un armario. Ya te lo dije hace tiempo. El peso de tu conciencia puede más que el de tu cuerpo. Y ese peso ya le está venciendo. Va a mejorar hasta el 1,50. Pues se le arrugan los huesos. A mí no se me arrugan los huesos. Déjate fumar que se te arrugan los sesos. Sí. No te pongas tan poseso que solo eres malo por nunca recibir besos. ¡Ja! Déjate fumar que te quedas poseso. Me lo dices puto beso. Yo solo fumo porro. Él se mete rayas junto al alcohol porque es presa de sus propios excesos. Es que todos nos drogamos cada vez que bebemos. Yo me meto mucho polvo, compañero. Porque polvo fuimos y en polvo nos convertiremos. ¡Oh, yeah! Y en polvo nos convertiremos. Pero él quiere estar guapo y se injerta el pelo. Y está claro que no surtes el efecto. Luzco mejor yo con entradas que él con sus injertos. ¡Oh, yeah! ¿No te gusta mi injerto, compañero? Anda, es lo que me apetece. Yo me pude poner pelo porque ahora soy el jefe. Y hablamos el año que viene sin tu FMS. Sin mi FMS, que me cuentas, brodas. Y cuando ven tu entrada yo lleno todas las putas tumbonas. ¡Ja! Tu tingueta pelo y no vale de nada, brodas. Menas, lo que le hace falta es un injerto de neuronas. Batalla muy flojita, eh. Vamos a ver el resultado. ¡Tres, dos, uno! ¡Mena! Menas, cinco menas, eh. Cinco menas. ¡Vamos con la segunda, ¿no? Vamos con la segunda batalla que va a enfrentar a Zawi! ¡Uh, contra Chuty! Versus Chuty! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo crees que vas a batallar teniéndome enfrente? Ahora voy contra este indecente. No me preocupo porque ahora es mi oponente. Y tú espérate, enano, porque tú eres el siguiente. ¿Y tú crees que su outfit está cabrón? Si siempre es el mismo, le llaman repetidor. Luego te tiras a ti de repetir la rima. Pero el tío no ha puesto una lavadora en su vida. ¡Ja, ja, ja! Y tú, ¿tienes fe en Dios? Yo tengo fe en mí, que soy mejor. No me hace falta eso. ¿Lo entiendes o no? Yo creo que es mi huevo en esta competición. ¡Ah! ¿Crees que vas a pelear el campeonato? Seguramente si compito contra estos niñatos. Muchos años para que sean ingratos. Vienen a competir. Yo a que paséis un buen rato. ¡Última! ¿Llevas rapeando más años que él? Pues no lo sé. Tampoco voy a hablar de mi nivel. Que me desnivelé. Que hace tiempo lo dejé. Pero me pongo enfrente y al más grande lo enfrenté. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué crees que ganará la batalla entre los dos? Si no la está ganando ni con Dios. Por eso la verdad que lamentablemente, amigo, has quedado despedido por enfrentarte al boss. ¿Qué vas a hacer para que esto sea un batallón? Pues supongo que meterle un palizón. Porque como hagamos uno-uno en la competición, contra Saku y el equipo no hay nada de emoción. ¿No crees que tu rival pueda ponerte en problemas? ¿Cómo lo va a hacer si es el más malo de la escena? ¡Aclava una rima a Michu o Tragazir! ¡Es mejor lo que os dice a vosotros que a mí! ¿Cuánto vale un kilo de patatas? Pues lo mismo que lo suyo porque tiene muchas ratas. Es por eso que no es extraño. ¿Un kilo de patatas? Sería la lista de este año. ¡No! ¿Cuánto le dabas de caché? ¿Acaso ha cobrado él? ¡Si en Chile no ha salido ileso! Está fuerte porque solo cobran peso. ¿Pretendes llegar con tu legado? No, porque eso ya lo he conseguido, hermano. Eso es lo que he conseguido por mi tiempo pasado. Y Saku el equipo, aunque quieras, salgo a lo que no ha llegado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bueno el juego y vao! ¡Puede ser la contra de Saku y Saku! Siete o ocho, chato. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Pero, cabrón, ¿cómo te piensas que con ese río el equipo hay emoción? Si la verdad es que siempre que viene a la liga me parece que es la decepción. Incluso lo intentamos mandar para la liga de Chile, pero no coló. No lo vendas como que es un regreso porque esto ha sido una devolución. Saku del escenario, ¿qué decir? Dice que no es MC, como si estuviese diciendo mentiras, pero no sabe lo que ha visto el free. España y Chile, no para ti. España y Chile, no para ti. Todo el mundo se lo quita, parece la puta patata del Grand Prix. Sí, 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 es por eso que lo parto de nuevo, es por eso que lo mucho que puedes hacer solamente es comerme los huevos. Se yo, men, se ha cambiado el nombre, el hype para el freestyler, que ha cambiado de un número al que no ha llamado nadie. Puto fracasado, no me ganas nunca, no estás capacitado para estas disputas. Sabu, sabemos que preparas tu free, se ha respondido más por el Twitter que aquí, hijo de puta. Eso es lo que me molesta, que tira nunca en cesta, siempre está de protesta. Piezas le llevaste abusido por cosas como esta, ni falla un ataque, ni acierta una respuesta. ¡También! ¡Joder! ¡Tres, dos, uno! Con lo que me digan, como me voy a rayar. Si es feo, es calvo y en nota huele mal. ¿Qué más da que sea campeón internacional? El trofeo es pa' tu novia que te tiene que follar, chupa polla. ¡Ay, mi madre! ¿Crees que no lo ves? Que sí, que se va a casar él. Imagínenselo todos en la luna de miel, enganchado a mil horas en el lón en el hotel, hijo de puta. Yo no me veo tu persona, así que mejor abandona. Ya sabemos que le ha dicho sí, su señora. Le cobra el 20% por organizar la boda. ¡No! Te piensas que eso es sencillo, que dices que no si yo te humillo. Le has pedido matrimonio por el niño. No vaya a ser que te quite el tercer anillo. ¿Qué pasó? Te enseño incluso de gramática. Pisco, te bate una forma rápida. Chutino es pisco, tiene visión panorámica. Última. ¿Qué te pasó? ¿No lo ves? Es que eres un indecente. Es un arquitecto, lo saben desde. Por lo plano que es y por todas las frases puente. ¡Cambio! No me llamo en tociones, tienes cero. Como dice Demnerea, si a Nerea la quiero. Tu novia es un amor verdadero. Te llamas Agui porque se la ha follado tu equipo entero. ¿Vas a ver qué va a hacer? Vienes a Bilbao solamente pa' perder. Le dio la anillo a Nerea pa' que sea mi mujer. Y seguí llorando porque no ha tenido el desierto. ¡Chupa, perro! Es por eso que tú eres un bongolo. Vienes desde Chile, estando en el trono. Que sepáis que esta revuelta sale del dinero de todos. ¡Chupa! Ni siquiera me preocupa. Es por eso que te fundo, hermano, desde luego. Aquí te echan en falta y allí no te echan de menos. Que no vende entradas este tipo. Después de los dos años me la responde el chico. Esto lo ha jodido el equipo. Compré la entrada a 30 y la reventé por 25. ¡Hijo de puta! Vas a ver que soy un fiera. Que tienen pelusa de vera. Porque ni juntando todo este banquillo pueden igualar mi carrera. ¡Qué barbaridad, tío, hermano! ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad, hermano! ¡A mi madre! ¡Qué barbaridad! ¡Vilvao se caen! ¡Se caen los reyes del norte! ¡Qué barbaridad! Muy bien, igual, Zawi. Poco sospechoso el ángulo tan centrado del principio. Pero bueno, al final se lo puede haber pensado en el otro minuto del otro. Ya sabemos. Creo recordar que lo de las casas de mi madre se lo dije a Menak. Y fue como en 2022 ese combate. A mí no me da vergüenza que mi madre esté en una casa que le he pagado yo y que tu camello esté en un yate. ¡No te creas! ¡Qué rápido es! ¡Qué perro, tío! Porque mi madre tiene como cuatro o cinco pisos por Vallecas. Pero la tuya no, porque eres un Mantecas. ¡No! ¡No le he llamado Mantecas, Zawi! Y lo dice súper orgulloso. Lo de los cinco pisos por Vallecas, en un barrio donde está la cosa mal. Hay yonki y prostitución. Al final, Chuti, es como FMS España. Todo el mundo se guía por la inflación. Sí, sí. A ver qué hace con esos pisos, bro. ¿Y me hablas del yate? ¿En serio? ¿Este Panoli? Si no es capaz ni de calentarse un yate como sin llamar a Yoni. Yoni viene y me lo hace. Como el medio el 20%, ellos sí que son capaces. Es por eso, rima puente en el free. Tranquilo, Zawi, que ya tienes dónde vivir. Pero a mí pito esto, se piensa que esto es talento. ¿Cómo cojones lo dices si estoy respondiendo? Le tiro una y siempre el mismo argumento. Se olvida del valor y habla del 20%. Yo te hablo del 20% y tú no rato que has ido a Chile por los eventos. Tú no has ido a Chile porque tengas los eventos. Tú has ido a sacarte la ESO con rodamiento. A la ESO con rodamiento. Ahí los campeones no tienen egocentrismo. No se la preparan, saltan al abismo de campeón de aquí. No puedo decir lo mismo. Pues en Garcín, porque entre Garcín y yo hay un abismo. Vas a ver que tú es papile. Si tanto te gusta, España te voy a devolver pa' Chile. Pues vuelve mal parque. ¿A qué cojones has venido pa' expresar tu arte? Otro que en el parque. En el parque entre barcos. Pues volveros pa' tu parque, que esto es un escenario. Ese es el problema que del parque tú te has ido. Que no relacionan los conceptos y es algo subjetivo. Y por culpa como tú, se ha prostituido. Si no voy, entonces no es culpa mía. Así que Sago y el equipo no digas más tonterías. El trabajo no es tan declive. No confundas mi compromiso con tu tiempo libre. Última. Claro que es el tiempo libre. Todo el día se basa en rapear. Estar feliz. También puedo llorar. Es tiempo libre. Pero le enseño la vida laboral. Oh. Barras, barras. Tarde esas. Madre mía. Oh. Madre mía. El puto Zudy que está loco, tío. Veniendo a FMC a vernos porque os queremos mucho. Entonces, vamos a continuar. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Vamos con el veredicto del jurado. Lo tenéis. Vamos con ello. Muy bien Sago igual, eh. Jurado es. Cinco. Tres. Dos. Uno. ¡Chutiii! Ya, ya, ya. Chutti se lo lleva. Ya lo venía viendo. Arranca sus tres primeros puntos. Quiero ver este contraste. Quiero fuerte ruido para Zasko y Michu. Uh, Zasko y Michu. Tiempo. Yo, no sé para qué me ponen los harmodes y la esperanza del Michu se la come. Es como que mi polla se lo folla, le entra por el culo, le pasa por el cuerpo al abdomen. Es un puto tren que enseguida se te pone y que a la velocidad de la luz se te antepone. Tú eres el jugador que metieron de extra player, pero te falta extra calle y esta polla que te come. ¿Sabes qué? Yo estoy en el pleito porque yo soy Terminator. Tengo 14 cañones. Por eso mejor nos metáis en pleito porque además de famosos tenemos grandes cojones. Nosotros tonamos por auriculares, por audio y vulgares, incluso en los saxopones. Tú dedícate a los saxofones que un sinónimo ancho ponen. El sinónimo es que estoy en el marcador. De la puta rima yo soy el embajador. Tú eres como Morata en la selección porque todos le dicen, por favor, bájalo. Nadie quiere estarse él. Yo hago un paso al hueco, pero con nivel. Toda su carrera se va a ir a la puta mierda. Olvida tu dolor con el señor de las tinieblas. Muy bien. Tres, dos, uno. Let's go, 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 go. Che, quiero veros saltar. El puto micho nunca se salta. Voy a quitarte la puta esperanza. Porque he venido a llenarme la panza. Porque me voy pa' Castilla la mancha. No la pilla mi camisa, no es ancha. Yo soy el mejor de todos los raperos. No me hacen aval, pero yo hago una avalancha. Che, pillo este beat. Tengo a tu negro pendiente de mí. Ando rapeando y sacándole aquí. El que me quiten al zasco, no lo quiero aquí. Toda la peña débil, vao. Dejo débil a este débil, pao. Muchos me tacharon de flipao, pero llegué aquí y me lo he brindao. Che, como rapeo, como lo veo. Y este es el que le metí a tu guapo, pero contra mí la verdad es que lo suelta tofeo. Quiero el trofeo, quiero el trofeo. Eres tofeo, yo a ti te noqueo. Al menos creo que soy el mejor de todos los raperos. Al que pillo, me lo veo. Porque al fin y al cabo es el odio, la energía negra y la materia gris. Lo que a mí odio abastece. Me parece que no reapareces, porque todas las fuerzas del universo te ejercen y emergen. Vas a ver que solamente me pareces el acceso más regalado de FMS. Es una puta realidad, por eso cada vez que lo rapeo suena a flickbante. Suena gigante, se expande en el under. Mira qué cabrón, un cadenón impresionante. De verdad que esto es bastante. Esto es la prueba del under. Pues si vas a venir con esa sangre, tengo algo que declarar. Te echo de menos, hander. No te creo. A tu lado el hander era buenísimo. Y eso que el hander es pésimo, pero a tu lado es exquisitísimo. Yo tengo un rollo maléfico, que a todos les suena fiquísimo. Por el congnoll rollo épico, al Michu le gano fiquísimo. ¡ÚLTIMA! ¡Sapio! Me dejas corto en el micro, igual que tiene corto el pito. Cree que lo hace bonito, pero a mí me suena a vómito. Y lo lógico es que a mí me den esos botitos. Tío, rapea bien. Me decían que tú rapeabas bien, pero eres alguien. No estamos jugando a quién es quién. Métele más fuerte, dame algo de nivel. No estabas en las grandes ligas, par de pibas hay que ver. Yo no estoy en las grandes ligas. Voy a hacer que con tu boca este grande pidas. Voy a darte un par de artes. Vate al parque a fumarte un par de, a ver si consigues ligarte a un par de pibas. Me meto en tu fuego y luego detendo tu suelo como una hormiga. Yo soy un bloque de hormigón, yo soy un choque de misión y tengo mi misión suicida. ¿Habéis visto esa cadena? Tío, la vi en el Primark, la verdad que me dio la pena. Es un Gengar, ten consecuente que mi mente es más grande que toda tu perga. ¡ÚLTIMA! Perga, me vas a comer el penis y te la meto como tenis, perga. Hoy tú vas a ver mi verga. Te enseño un consejo, aprende de mi jerga. ¡Bien! ¡Oh, yo quiero los activos! Quiero activos a todos. Si nosotros no os dais la energía, no os revienes. No hay tiempo para más. Termina esta batalla. ¡Sí, sí! Con grandes esquinas. ¡Ayú! ¡Zasco por un punto! Ojo que no den réplica, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Zasco! ¡Zasco, pero por esto! ¡Zasco, más que se lo lleva conmigo! ¡Porto hasta el perro! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Quiero fuerte ruido para Le33! ¡Pata Jong-units! ¡Y para Cambra! ¡Uh! Le33, Cambra, papá. ¡Vamos a ir a explicar el rancío! ¡Oh, oh, 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 oh! Nos damos la vuelta, llegamos a casa. La gente sabe lo que pasa. Manos arriba de la plaza. Yo tengo la mente en el tiempo, por eso jamás yo he caído en desgracia. Es Bilbao y Ganitia, el norte me entiende. Yo sí represento su casa. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora me pongo de pie. Pongo la vida, alucino otra vez. Que lo encuentres, sabrás lo que hacer. Yo sé muy bien lo que ofrecer. La vida enseñó su poder. Una vez que lo tengas, te impacta y la carga, te exacta la cuarta pared. ¡Oh, oh, oh! Yo me remonto, me quedo tocao. Este año que son sensaciones, yo sé que a la gente la dejaré cao. Micropinchado, pego del lado. Hoy ya no importa lo que haya tocao. Con las pintas de cani que tengo, mantengo mi tempo a lo mani-paqueao. ¡Oh, yes! Oh, let's own this day. No, I'm a friend. So, fuck yeah. Yo me invento palabras en inglés y lo paso de tranquis. Este año será letra 33. Clases de FM, se lo hago en el punklist. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Han hecho fría, han hecho fría. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Han decidido hacer fría, han hecho fría. Ya está. Oye, díselo. Mira, estoy viendo a mis chavales por ahí del barrio que han venido desde Fuenlabrada en un autobús y durmiendo pocos y es lo que más me enorgullece porque eso lo hacen pocos. Después de tantos años rechazando los focos, ¿os acordáis aquella frase que soñar era de locos? No vivo en un mundo de cuerdos ni de cuervos tampoco. Yo vivo y estoy de acuerdo a lo que os muestro a vosotros. Una vez fui un ángel, otras veces fui un demonio, pero vengo a FMS para dejar bien claro que represento el rap. ¡Lo podéis ver en mi rostro! Yo también he sido a demonio. He sido muy demonio. Sobre todo por las noches en las que me crucificaba a mí mismo por no tener talento y era culpa del insomnio. Hablé con el demonio y le dije te odio. Él me dio un beso en la boca y le sabía la boca. ¡Coño! ¡Pero por Dios! ¿Pero eso es un tema o qué? Es increíble. ¿Se durmió? ¿Eso es un tema o qué? Es increíble. Y esa no es la vida. He convertido en punto de atracción por este alcalderón. Yo soy de Riazor, Juan Carlos Valerón. Marcando el tema en acto está de siempre en proyección. El escenario tiene al barrio que es su máxima dimensión. El escenario tiene al barrio, eso es verdad. Pero el barrio no tiene al escenario. ¡Qué casualidad! La gente grande no quiere bajar porque nada más miedo el pobre con hambre que el rico sin hablar. ¡No! No tenéis una clase y yo me expando como un cagón porque soy puro de espase. Desastre mis frases, desastre mis trajes. No querían bajar y tuvimos que subir a enseñar cómo se hacen. Cambra de uno, ¿eh? La remontauca, ¿eh? Vamos con el tercero. ¡En Tico! Puede ser réplica, puede ser del E33. Es que es una batalla tan difícil cuando se tiran. Dos réplicas y tres E33. Yo hubiera votado a Cambra o réplica. Tres E33, dos réplicas. Muy ajustado. Muy ajustada, ¿eh? Vamos a ir. ¡Anaziri! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ok! ¡Vamos a empezar, ok! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se lo damos en...? ¡Tres! Oye, oye, oye. Ah, me das la del Madrid, loco. ¿La de Mbappé quieres? Bueno, pues tú quieres ser el nene. Tú eres Vinicius y Mbappé son mis poderes. Porque no sabes cómo ocultar la envidia que me tienes. Voy a tener yo envidia de ti midiendo tres metros menos. Eso es en serio gastir. Una cosa es que adapten la temática pa' ti y otra que en vez de un fútbol nos pongan un fútbolín. ¡Oh, no! Lo que ha sacado el jefe, pana. Yo en las intes a veces fallaba, pero si tú crees que las ganabas es como tu tío viendo. ¡Pah! ¡Yo esa la marcaba! Yo esa la marcaba también porque allá hay un nueve pero en realidad soy el diez. ¿Sabes por qué? Porque el objeto no cambio y no quiero ver lo mismo que tú sí puedes ver. Yo puedo verlo, jefe. Y me hablaba de la portería. Tú aquí porque apareces. Con esfuerzo todo se consigue, mi parece. Si yo llego al larguero y alej a la FMS. ¡Oh, yeah! Sí, perdónenme. Sí que le tengo que meter más fuerte y sí que le tengo que dar más nivel. Sí que es verdad que a veces no tengo la actitud como para llegar al jodido diez, pero no me importa porque mi mente va a tenerme fuerte y sé que yo te remontaré. Dice que no es un titán Gabriel. Yo soy pequeño, pero que a ti eres gigante por nivel. Soy mi campeón de España y del mundo, joder. Dos crean que Messi es pequeño hasta que juegan contra él. ¡Ah! ¿Habéis visto lo que me tira el cerdo? Te ponen la base que tú sí sabes rapear y yo no estoy contento. Haces coherencia, pero no doble tempo. Nadie se tropieza si camina así de lento. ¡Oh, yes! Oye, ¿qué coño lo veis? ¡Ay, tu amiguito, el versete pone la base que si la rompéis! Todos esperaban que me gane a mí, a Chuty y a Sweet Pain y en la primera jornada pierde hasta con el DJ. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por eso yo soy perfecto! Nuestro contrato, claro que no es el mismo, es cierto, porque en el mío sí ponía que hay que rapear bien el doble tempo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Desde luego! ¡Ja! Decían que me ganaba el compañero dos rondas y lo pasé por mis huevos no infravaloréis al mejor del juego. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está ese ruido? ¡Qué barbaridad! ¡Verte cámbiame esa base en round two! Miriam que me venía a pegar un palizón y ya perdido con la contestación. Soy un truco de magia que tiene explicación. He tardado un minuto en quitarte la ilusión. Decía que ganaría el enano. De verdad, qué raro, esta paliza es culpa del panorama hispano que me ha hecho coger con ganas a un tío así de malo. ¡Oh, no! Porque como que me ganas y de fútbol se hablaba. Es broma cuando dicen que me ganas. Nadie se cree que Cucurella vaya a poder contra Jala. ¡Ah! No lo crees de verdad. ¿Cómo va a ganar? Si ni ascendió este subnormal. No logras lo que gastir si llegas aquí como Khan. ¡Ay, mi madre! Ya está. Ya está. No voy a parar. ¡No! Y en Red Bull va a ser otra igual. Estás a tiempo de firmar con Monster y no ir a la Nacional. ¡No! ¡No! Desde luego, por eso yo le quemo que vuelvan a traer las porterías a este juego. ¡Qué fácil es ser Ronaldo y jugar sin portero! ¡Cambio! ¿Sabéis lo que me parece deprimente? Que empiezan los minutos sabiéndote las seis siempre. Por eso a veces ganas y a veces pierdes y algunas veces empatas pero nunca te sorprendes. ¡Oh, yes! Porque no das lugar a crear a tu mente. ¡Uh, uh, uh! Porque no das lugar al que el freestyle sea al que acabe tu patrón y no tú cuando lo pienses. ¡No! Y eso es verdad y es 100% perfecto y es porque no habla de fútbol. De fútbol es su dialecto. Él se las piensa y asegura todo el tiempo y yo solo disfruto ganar si estoy asumiendo un riesgo. Ya está. Es que no hay más. Lo siento. Detente. Solo es quien más falle es quien más acierte. Así que yo tengo suficiente con saber que yo improviso aunque no me saldrá bien siempre. ¡Oh, yes! Eso es así, mi hermano. Decían que no retiro al enano. Me siento Spiderman y estoy matando al villano y todo con superpoderes. Yo ni me mancho las manos. ¡Última! Su lucha vuelve tenue. Yo a la final directo es el camino del héroe. ¡Ay! Mis frases tienen peso. Soy un hueso duro de roer. ¡Bien! Y acaba con una... Acaba con una asonante. Una disonante. No hay tiempo para más de minutos. Esto va volando. Ya que vamos, venga. ¡Adiós! Este es el recibimiento que queremos, ¿no? ¡Venga! ¡Gazir! 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 A Gazir en realidad lo que sí le hace más daño es que ha ganado porque se le ha preparado tantos años. Pero cuando lo hace no se siente extraño porque el peso de su conciencia menos que el de su cráneo. ¿Visteis cómo le contesté a la cerda y dices que no improviso mientras? Todos se creen que no improviso una mierda hasta que sufren en sus carnes mis minutos de respuesta. ¡Guau! Lo he sufrido en mis carnes y no veis cómo me ha dolido. Voy a llegar tarde al hotel porque ahora tengo que ir de cojearme. Yo sé de qué pie cojeo y tú te crees imparable. ¡Oh, no! Rapeo y le parto. Yo soy imparable también increíble. Azir y Gabriel no puedes medirte porque esto es una fuerza imparable contra un objeto inamovible. ¡Oh, yes! Pero no indestructible. Está quieto pero sensible. Una fuerza que no se puede parar va a llegar donde no decirte. ¡Ay, loco, el grabadón! Claro que voy a destruirme. Lo hago en una explosión. Soy un yihadista en destrucción porque este año voy a inmolarme con el cinturón. ¡Ay, morarse con el cinturón porque quiere morirse solo siendo campeón! Yo me meto un gran patrón luego me meto un trabador quiero ganar y disfrutar en la misma proporción. ¡Ah! En la misma proporción de verdad lo parto el día que seas bueno que estés mejorando sabrás ser enano pero poder llegar alto y ganar a todos cuando lo estás disfrutando. Tú estás disfrutando de ganar no estás disfrutando de improvisar y esa es la única diferencia de lo que hace en Free Real que yo pierdo que lo gane voy a mi casa contento igual. ¡Uy, viva! ¡Voy a mi casa contento igual! ¡Insisto! ¡No te creo! Yo soy contento por el ritmo luego te paso una foto y pasa que de trofeos hay cinco a ver si por entonces puedes decir lo mismo. ¡Yeeeh! ¡Muy bien, Alec! ¡Muy bien, Alec! ¡Qué un yihadista imparable! ¡Ay, mi madre! El benedicto de esta batalla en cinco... ¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Sasco! ¡Sasco iba a decir, no? ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Para Mena! ¿Cabrón ya? No. ¿Cuál era la otra de Mena? ¡Ah, sí, Mena, cabrón, ya! Estamos yendo muy rápidos, ¿no? Y viene el infiltrado. Molaría, ¿eh? Que Inverta ahora saltara la valla. ¡Chichón, estamos vivas! ¡Cómo, cómo dice Mena! ¡Mister Ego! ¡Se lo damos tú en tres! ¡Volvió un Mr. Ego para tocar los cojones! ¡Lleva a Doña Suchi y medio y se llena de putas y maricones! ¡No me gustan los maricones! ¡Jodármela con ese culo! ¡Que hagas melones, campeón! ¡Que hagas melones, mi bro! El Mr. Ego llegó, que en verdad es el peor. ¡Madre mía! Los tres parecen mi versión en la 2.0 y tú la 0.2. Pero tú te has visto bien, si no adelgazas ni dejando de comer. Yo estoy gordo y Mr. Ego también, y juntándonos los dos, pesamos menos que él. ¡Oh, bien! ¡Pesamos menos que él! ¿Él tiene raya y él no? ¡Pregúntate por qué! ¡Oh, bien! Él te desespera, que en su cocina le ha puesto tres candados a la nevera. ¡Sí, hermanito, que no paro de comer! Como este puto dice que no para de crecer. ¿Cómo? ¿Tú no vas a adelgazar o adelgazas está bien? Es que el peso de las gafas lo tienes que mantener. ¡Díselo! La gafa pesa medio kilo y tú te asaste medio y dijiste que era un kilo. Me trabo, contento conmigo. Tú te trabas con un traba con el rabo hasta el ombligo. No pasa nada, nena. Con ese culo va al campo y caga afuera. Y hombre, y la báscula diciendo, para, que me das de entera. Peso tiene 30 kilos, hermano, pero 87 son cojones y rabo. No entiendes, hermano. Que alguien me diga que el cojones es infiltrado. Bro, no digas nada. Hijo de puta, deja de decir chorradas. Esos 87 kilos no son rabos, son obesidad. Y ansiedad mal llevada. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué han hecho las tres? Mister Ego, 10, cabrón. Y Menak, un 7 cada uno. Bastante nivelados. Es que Mister Ego ha sido el mejor, tío. Mister Ego ha ganado de paliza. Mister Ego ha ganado de paliza. Menak, eres el puto amo, pero eres un malito. Das más asco que pasar una noche en un bosque maldito. Llevas las pintas blancas como la blanca que pinto y rapeas como Casey, pero vistes como Juan de los chunguitos. Yo soy Juan de los chunguitos. Tú eres un gordo cabrón. Al que te va a dar un chunguito es a ti con el colesterol. El colesterol se lo podéis ver porque es como un líquido así raro, amarillo, gente. No hace falta que lo tenga adentro si lo cargan los dientes. Esa es muy buena, pero aunque hayas adelgazado sigues pesando 40 kilos más que yo ahora. Sí, yo tengo los dientes como si las hubiese pasado por una freidora. Pero no tengo problema. Fíjase en los suyos que están separados como la portería de una cancha. Y la última vez que escupiste en un sitio pudieron hacer salmón a la plancha. ¡No! ¡No! Que yo tengo los dientes separados como en una cancha, eso no son dioptrías. Límpiate las manchas. Es lo que le pasa a este tartaja. Que fue al oculista a ver cuántas dioptrías tenía y es la primera persona a la que dijeron que no estaba ciego, que solo se limpiase las gafas. Estaba ciego, me ha cogido. A ver si me va mejor, cómo la quito. Pues tienes razón. Ahora que no veo, veo todos los kilos que has perdido. Tengo kilos que he perdido, claro, estás caro, hermano. Me estoy poniendo fuerte y así te gano. Si la gafas es retrasado, tiene la pinta de comprar una metralleta en un insti americano. Pues cuidado no vaya a verte, que te pillen un examen y no vuelvan a verte. Tú no te estás poniendo fuerte, está más lejos del culturismo que de la muerte. ¡No! 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 Los exámenes chuleta, en Bilbao chuletones. ¡Sí! Yo soy mal competidor y mal oyente. Tú eres mal escritor y mal oliente. ¡Ay! Yo soy mal oliente, pues peor va a oler cuando te la ponga en la frente. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Las personas se equivocan, pero los hechos no mienten. ¿Tienes la va a poner en la frente? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuando ha follado este! ¡Eh! ¡Primo! ¡Pero cómo va a follar! ¡Ojalá pa' ti fuera fácil si tú celebrarías tener una candidiasis! ¡Tener una candidiasis! ¡Y si tú celebrarías no ha de follar casi gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Follar con este cuerpo es difícil! ¡Y con tu cartera fácil! ¡Con mi cartera fácil yo no te comí! ¡El Menac en la música todo se lo gasta! ¡Oh, yes! ¡Y con tu carterito es pa' entretenértelos y le huele la boca, coño, hasta sin comérselo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis por qué? Porque he comido tantos que se quedó el olor bien. ¡Oh, no! La última vez que Menac folló... No hubo última vez. ¡Última! No hubo última vez que folló el Menac. ¡Jódete, que tú no tuviste ni primera! ¡Ja, ja, ja! ¡En esta ronda él quiere quitar mis puntos! ¡Yo que te los ponga! ¡Bien! Brutal Menac aquí, ¿eh? ¡Fuertes ruido! ¡Qué rondón este, eh! ¡Ay, mi madre! ¡Dos, uno! ¡Mena! ¡Fuerte ruido! Menac ganan su segunda batalla y tiene absoluta carta blanca al título. ¡Atención que se empieza a postular! ¡Adiós, chavales de este video! De verdad, seis puntos, ¿eh, Menac? ¡Fuerte ruido también para nuestro primer extra player, que ha sido cabrón! Que la batalla que viene a continuación... ¡Quiero fuerte ruido para Zasco! ¡Gigi! ¡Y para Fabiuki! ¡Oh, Zasco Fabiuki! ¡El Rango Street Mode! ¡Oye, qué dice! ¡Oye, qué arllato, papi! ¡¿Cómo?! ¡Guapado, eh! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, cómo es! ¡Oye, es que mejor la fluyo! ¡El que más influyo! ¡Estoy ready! ¡El Rack lo redistribuyo! Tú sabes, me meto con los promis de prostituyo Te juro que te admiro, pero ahora te sustituyo Ahora te sustituyo Yo si fuera tú en ese tipo de problemas, no me inmiscuyo Si yo fuera tuyo, en medio del barullo Ladrillos construyo ¡Yo soy el ídolo tuyo! ¡Oh, yeah! Estás hablando del ídolo tuyo Si quieres ser tuyo, es problema tuyo Que no te crezca por aquí, yo me escabullo Te marco como puyol y me las paro como buyo ¡Oh, yeah! Te la paras como puyo, solo sabes hacer capudo En una forma fresca fluyo Aunque vengan 30 como tú y yo, no igualan la forma en la que reinventa la forma y fluyo 30 veces te comes mi esperma y no permaneces Que se siente que te sientes 700 veces Ves que yo te sentencié, me licencié A la vez que te silencié y me convertí en tu jefe Tú no te licenciaste, te fuiste al desastre Antes de la letra, tal vez te encontraste Es la hora de empezar a reventar los hambres Con letar letra que traque, nada más entrar en el track arde Que estás hablando, vas de monte, soy un monster Track grande y tú sabes cómo es el Fabiuki, el rap es parce Saco Master, te tengo rodando, dando vueltas como hánster Que me tienes rodando como un hánster No, Fabio, ahora no te me haga el interesante Porque aunque el Fabio se nos quiera ir de hánster El Fabiuki solo es un kit, que su ídolo es Zasco Master Tú estás hablando tú de Zasco Master Sabes que lo hago así aquí, yo soy el faster Ya tú sabes loco, el mejor es castellano Y tú eres un monigote que viene de Monigaster Que viene de Monigaster No quieras hacer a Zasco demonizarse Lo sabes por mi madre, por mi parte, por mi arte Por mi padre, por mi madre, por mi sangre Pero ya tú sabes que tú estás colín de polis Y yo voy a fornicarte Ya tú sabes cómo es, en Tierra Vasca Tú eres un creepypasta Y ahora serás mi copypaste ¡Ultima! ¡No! Yo no soy un creepypasta Yo soy el que le roba a todos los hippies pasta Soy aquel que te come como un common triste Y luego te hago un listir Y si basta Hermano, hermano Hermano, me ha gustado mucho Fabiuki Arriba Le voy a dar un 9 a Fabiuki Le voy a dar un 9 a Fabiuki Y mira que Zasco me ha gustado Gracias a todos los hippies Me han flipao, Fabiuki ¿Están mal ecualizados los beats en el directo o soy yo? Que suena todo mega comprimido Uno, tiempo Si te pidas que comience yo comienzo en un instante Para que veas que traigo un estilo es impresionante Tú te llevas por delante tanta marihuana Que mañana despiertas siendo una iguana parlante Eso es algo que deberías de contarte Algo mucho más que deberías de costarte Si se hagan de meter al hueco y también de contrastes No hagas el suego suecolicalización contraste Me parece que no entro en el sample Porque el puto Fabiuki solo es un arrocante Hace de impresionar al puto máster ¿Has terminado de pensar que esto es un letal mental disaster? Deberías de compararte Este puto estilo que te hace ver como un jodido inútil Va reducido en líbido Y ojalá haber traído un inhibidor de sonidos Pa' estos ruidos del Fabiuki Es verdad que no entiendo a mi hermano Como en el escenario yo se lo dejo claro Y es que el puto Fabio puede creer ser legendario Pero todos piden cambios y está Fabio Cannavaro ¡Guau, guau! Te falta tanto rapper Te falta bastante el underground Te voy a liar como un puto papel round Estás a tiempo de poder largarte aún ¡Cambio! Ey, de largarte aún Yo soy Fabio Cannavaro, balón de oro Me fumo el cigarro tranquilo a los Fabio Capello Por la banda soy Fabio Cuentrao Y no me he encontrado a nadie como Ginés Con ese nombre solo imaginas, imagines Pero yo soy el imperio cartaginés Y ahora te devora mi voraginés ¿Quieres elaborar imágenes? ¡Sasco! Pero yo te maté aquí delante del País Vasco Lo mío es que rico Lo tuyo es que asco De experiencia, un fiasco Esencia del frasco Yo te rasco la conciencia Porque esto es arte y ciencia Y a las masas las complasco Si te picas por este rasco Con un rap que te fornica Ya tú sabes cómo es que yo te masco Y ahora ves que yo te engullo Porque sabes que yo huyo de ti hermano Porque eres un fiasco Ya tú sabes loco El mejor de este país Soy un fanático tuyo cansado de esperar por ti Por eso vine aquí Te sustituyo Me convierto en tu sustituto Te lo juro que te estoy dando por culo como un prostituto Lo que tú en un año haces yo en un minuto Aquí me ha gustado más pasco No sé si es de 6 a 8 O de 7 a 8 6 a 8 Con un poco de palabreo Pasa que rapeo en esta casa Lo mato y sube la tasa de desempleo Con el rap que empleo Lo mío es el peso El peso nieto Tú serás mi nieto O eso creo Te lo digo aquí en País Vasco Te lo digo mi colega Welcome to disaster Hazte un puto lado Que mi puto rap de misa Te pisa Y atiende mi palabra en misa Esta es su misión precisa De Fabiuki Que es un cabrón Pronto está en una mansión en Suiza Ya tú sabes loco Que yo soy el cirujano Y con este floca de intervención es precisa Y lo tuyo es una imperfección constante Eres un arrogante Y tu avión ya se aterriza Ya tú sabes loco Que mi puto rap de ti se libra Fabiuki equilibra Torres de Pisa Escala la torre infiel Pobre infiel Mejor corre antes de que yo te borre del papel Ya tú sabes como es Te corté todas las ingles Tira tú pa'l corte inglés Porque yo le soy fiel al corte Yo mantengo un elegante porte Corte, corte fiel Ya tú sabes como es Fabiuki se reporta Si no te importan dos tortas Pa' que te portes bien Cambio Que dicen el puto corte fiel Todos lo hacen por el porte Pero por deporte ¿Quién? Ha llegado el puto hombre ¿Qué va a hacer que te asombres? Si todos responden ¿Quién es? El puto chaval que es un inútil Que no sabe rampear y compararse con mi gruti Están dos menes cacir Estando también chuti ¿Tú te crees que alguien de aquí escogería ser Fabiuki? ¡Ah! No me toques los cojones Las cosas no son tal cual como tú me las propones Yo soy ascoa Soy un cascoa Así como las islas de Pascua Aquí tienen mis cojones Esta vez vienen en forma de huevo De nuevo lo vas a ver Vas a perecer en el juego Es el juego del placer Luffy verde nuevo Te va a hacer revanecer Con tu ser a base fuego Nadie puede hacerlo así Porque no hay nadie que pueda sustituirme en el free Al fin y al cabo es core y esto es gloria Tú eres un extra player Y un player que tiene extra de victoria Última Soy demasiado duro Soy demasiado puro Soy demasiado el uno Te estoy rompiendo el culo Ya no te veo futuro En la FMS no Pero vanadero seguro ¿Dónde está ese ruido? Madre mía, asco Purgo y te perturgo Pero yo soy un nocturno Daciturno, dramaturgo Por eso siempre busco y siempre urgo En tus heridas más profundas Y el dolor siempre lo busco Siempre yo lo busco Pero yo rebusco ¿Ves cómo reluzco? A la vez que te reduzco Con el puto rap que tengo A tu dama la seduzco Tú en Damasco Con la que da más asco del mundo En Damasco Con la que da más asco del mundo Espérate un segundo Que no, que no Que de mujer no me confundo Yo no quedé con tu puta madre y punto Están hablando de eso Estás mal Te estás hablando de mujer Si la tuya sabe mugir Entonces una vaca en una vacanal Tú sabes cómo es Fabiuki Reencarna este carnaval Reencarna este carnaval Pues te va a fatal Solamente te veo y pienso Ja, ja, ja Mi rollo te va a atajar La escuadra te va a atajar Mi navaja ahora mismo El Fabiuki le va a rajar Estás hablando tú De que la vas a rajar Si Fabiuki ya vive en barajas Es el más araja Tú sabes que te escucho Yo me río a carcajadas Porque aquí soy por la banda Carvajal Por la banda Carvajal Y es el majarajá Pero de la FMS va a bajar Tú lo sabes cómo va Y eso es real Letal mental Poder es amplio Tasco Master Rapper Estás hablando loco Si estoy encendido No soy como ustedes Que siempre lo han repetido Dices que voy a bajar Cuando ni siquiera ha subido Me mido con el Master Pronto soy el más temido Por el pronto Soy esclamado ¡Qué buena son! La verdad del Fabiuki Se piensa el elegido Pero si el compadre Sin el Halis Dirtasco primo Dime el Fabiuki Como cojones Haría ahora lo del mismo Última Está diciendo Si mi nombre es Del hombre récord Yo reconfiguro el modelo De seco Voy al chaleco Que no se compare con compare ¿Qué hago que hoy se pare en seco? ¡Bien! ¡Bien! Hermano, qué buenos son, tío Qué buenos son, tío Se la lleva Zasco Pero batallón espectacular, eh Se la lleva Zasco Pero batallón espectacular, eh De ambos Espectacular, eh ¡Se la lleva Zasco! ¡Uh, dos réplicos, eh! Un réplicos, eh En el mío no era paliza para nada Era de dos puntos solo Un aplauso para el Fabio Quiero fuerte ruido Para Chambra Y para Chudri Qué vergüenza me daría ser uno de los grandes Y nunca bajar al parque Puedes bajar a ver No hace falta apuntarse Bajaría más gente Si baja alguien grande Aunque estés sentado en una grada Básicamente lo que haces aquí Sin rapear en la sala No te digo que te paguen como en una temporada Pero bajar puedes bajar Que Red Bull si te ha dado alas Está muy por encima Porque no ha bajado Yo bajo todos los días Ese es mi legado Yo no he hecho ascenso Ni he llorado como un frustrado Y estamos en el mismo sitio Mira el resultado Cambio Pero mi nombre es Sergio Un brinqueado del colegio Y yo un francotirador serbio Y él no tomándoselo en serio Ay mi madre Me ve como un inferior Ese es un gran error Porque yo rapeo de corazón Y él rapea por las seis horas Que le echa al ordenador Cambio Pero qué va a hacer Yo al parque ya estuve No solo en las redes men Y si solo me has visto en las redes O no llevas tanto tiempo Es que te bueno tú no eres Lo entendiste bajo al parque compañero Y si lo saben los que están en este juego Estos olfactos comen mis huevos Yo estuve en la primera D Que organizó Mister Evo Hijo de puta te lo digo Estoy en grandes ligas compitiendo al asesino Me hablas del parque amigo Tu puto parque solo es una parte del mundo que domino Ay mi madre Chupa que la polla Porque sabes qué Yo a ti te derroto A ti te gusta Tanto el parque loco Que estás rapeando en la plaza de otro Qué decir O qué fase de ascenso Esto pa' estar aquí Porque tú a mí no me ganas Otro que asciende Pa' que Dios le escupa en la cara Última Cambra Cambra Voy a hacer que tu cuerpo se abra Te desgarras Te mandan barras Hoy te descalabra Hoy mata al cabra La cabra No me estás en ruido Tiempo Señala Os está señalando En plan gritarme Soy de vuestro bando Siempre da pena rapeando Pa' que veamos que no da pena rapeando Lamentablemente no me ganas nunca Ni en el parque Ni en las disputas Has estado 40 años pa' subir al free Imagina mi talento Que yo sigo estando aquí Oh yes Imposible Qué cabrón Me habla de valores Pero él los traicionó Para mí es rifitos de oro En el hip hop Pues come de un plato En el que estaba escrito Moch Oh no Super Claro que te gano Te hago una brecha Cambra promesa Que si pierdes Desciendes Y si ganas tensas Oh yes No me iguala Que no Que no me iguala Ahora todo se ríen en la sala Es el único extra player Que va a estar en toda la jornada Última Cabrón Vas a ver que te lo digo Tú eres de barrio amigo Pues mira en el escenario Como barro El barro contigo Cambio Es que qué chaval Estuviste en la dep de Mister Ego Eso es verdad Te acuerdas que yo también Bajé pa' rapear Él estaba mirando Yo llegué a la final Eso es la verdad Hermano Claro que puede bajar Dios pisa el parque Pero lo de Dios No es verdad Así que Sergio baja al parque Baja un buen día Y a los chavales Les llena de alegría Pues es un beat a grid Que se ahorran Y este Un día de gorra Que no anda por la gran vía Última Es un subnormal He subido tan solo para gritar Me he puesto a su nivel Y tampoco estoy tan mal Cuando él se baje al mío Ya veremos quién va a dar ¡No! ¡A la fiesta! Madre mía Se tuvo que decir y se dijo ¡Madre mía! Se tuvo que decir y se dijo Hermano Ha salido réplica Y batallón espectacular Me ha salido réplica Y batallón espectacular Ahora si a alguien le sale Chuty directo Lo entiendo Cambra directo Me parecerá más complicado Le regala este aplauso Para la gente que nos está viendo Desde casa Se la van a dar a Chuty Porque en realidad Ha sido más constante Pero es que los picks De Cambra Sobre todo En cuanto a ángulos Me han encantado Tío O sea La angulación de la batalla Me gusta más La de Cambra Que la de Chuty Pero Chuty ha tirado muchas más frases Y Cambra ha tenido momentazos Y momentos más chiquitos Lo normal es que gane Chuty 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chuty! No se raya vivo No se raya vivo No se raya vivo Fuerte ruido Para Le 33 Y... El elegido de Chausen Ale Cuando tú hagas esto Me llamas basta De momento Solo cobras pasta Eso no es peso Es exceso de confianza Y esto es peso Por mis huesos Porque me encuentran avanzas Última Ponte las chanclas Mi marco va en chandar Sé que te tengo criando malvas No andas puta Pero si te largas Vas a acabar muerto Y luego te encierro En Pueblo Lavanda En Pueblo Lavanda Lo siento En Pueblo Lavanda No puedes, hermano Porque ya estoy muerto Me tiene criando malvas Y eso es cierto Porque ya hace un rato Que me pudro de aburrimiento Vaya tela, hermano Cómo le contesto Vaya tela Se piensa que era bueno En esta esfera El ascenso no mola Ay, pero Sosa Te es su colega Qué batallón que le hizo Para que no descendiera Con la de Improvisando Juntos Hermano Me parece que yo doy el cien por cien Me haces la prueba del pañuelo Hazmela bien Que soy buen freestyler Va a salir con sangre cien por cien Y eso es así, mi hermano Todo cien por ciento contestado Ay, que aquí todos improvisamos Que no me toques Que no quiero tocarte las manos Esa palmada en el pecho Te la ahorras Pedazo zorra Si la tuvieras Te arrancaría hasta la gorra Estás sudando La gota gorda Y yo acatando las normas Y rescatando las nuevas formas Llegando a Nueva Estela Demostrando la esfera Sabiendo lo que hay que hacer Siempre desde primeras Y no haciéndome un argumento De esos de cualquiera De las pensar Porque palabras Son mensajeras ¡Tiempo! ¡Tiempo, Bilbao! ¡Tres, dos, uno! ¡Ale! ¡Muchas gracias! No nos falta el gas y el sweet paint, ¿no? ¡Let's go! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tiempo mejor ahora todo! ¡Como dice! ¡Tres, dos, uno! ¿En qué crees que tu rival te supera? En adicciones, en problemas En veces que ha dicho que va a sacar un tema Y luego se lo suelta en un minuto libre al mena Cuando fue la última vez que el sweet paint te ganó Yo tenía cumplidos dos Era menor de edad Y no había conocido un altavoz Desde entonces, la siguiente treinta Las gané yo ¿Por qué crees que el sweet paint en Red Bull Ya no se presenta? ¡Mira esa puta gorra de mierda! ¡Claro que no se perienta! ¡Si no se lleva una hostia tan grande Como las de su parienta! ¡Oh, yeah! Y los dos que tenéis en común Que hemos participado en Red Bull Pero solo eso en común Porque yo la he ganado y... No sé tú ¿Cuál crees que es el significado de su nombre? Se lo puso con un fumadón enorme Dijo algo que suene guapo para las compes ¡Wow! Sweet paint Y habla como marmontes ¡Última! Bro, ¿qué opinas de las rayadas que se mete? Y de las rayas de 7 en 7 ¡Oh, yeah! De verdad, broquete Hermano, gatil es imparable Deja de rayarte que puedes ser grande Y eres un paquete ¡Bien! Hermano, esto de gatil, ¿qué es, bro? ¡Vamos con sweet paint! Esto de gatil, ¿qué es, bro? ¡Gi, gi, gi! ¡Pregunta! Hermano, no ¡Gi, gi, 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 gi! ¡No soy Maríbal! ¡No, bro! ¡Te lo damos siempre! ¡Me gusta barbaridad, bro! ¡Eh, eh, eh! ¡Chequillao, chequillao! ¡Me escucho mejor así, chequillao! ¡Eh! ¡Qué, qué! ¡Y te lo damos siempre! Tiene mucha diferencia, sí, ¿no? 3, 2, 1, ¡tiempo! De verdad sé que la gente viene a esta batalla buscando reyertais. La verdad que no se merece que venga a echarle un puto fin de mierda. Lo que pasa es que la verdad que con la organización ya no dan cuerda. Y me suda toda la polla, pa' mi FMS que vaya a la mierda. Así declaro mi hermano porque se lo planto en el ghetto. Pa' que a la siguiente me vuelvan y vuelva a faltar más respeto. Eso es lo que tiene. Le parto en el kill, le parto del doble, le parto en el beat. Querían la batalla del suico cacique. Voy a tirarme un free. Eso es lo que tiene, le parto en el trá, lo llevo dentro en el ADN. Si parece que voy conduciendo 230 a la 70 con un BM. Es que es lo que tiene, que lo tengo ya metido dentro de los genes. Que levante la mano arriba, que sepa que soy el que mejor suene. Lo sabe todo, le cambio el estilo, le pongo los modos, lo voy a hacer que va a tener a su familia como el puto cabrón de Rolo. Esa es mi gente, mi hermano, lo sabe, yo aquí no soy campeón. Ni falta que me haces pa' vosotros, soy un ejemplo de superación. Última. No sé cuánto daros por todo el cariño que me habéis dado, por la forma en la que te lo paso, papi, digo claro. Gracias por las preguntitas que tenéis, hermano, parece muy raro. Me suda la polla la competición, yo no voy a pasar por el aro. Y lo respeto, pero yo voy a tirar sangre, porque he estado ahí y lo considero importante. Hay quien paga una entrada pa' ver a gente insultarse. No un feca que fuma un peta y se piensa que es Cervantes. Por eso el tío ya no me ha tirado dentro de la mente que yo le frota, domina, voy lo mucho que le había ganado al enano. Es un perro maltratado y ya no me ladra por las hostias que se llevó en el pasado. Por eso está muy guapo el free, pero no sirve para ganar, para competir. En ese minuto, claro, no has insultado a Gafir, has insultado a la gente que aún confía en ti. ¡Oh, shit! Es así. Tienes que exportarte para de esto vivir. Ataca y esfuérzate, imbécil. O te echan de Red Bull a Monster y de Monster a Energietis. ¡Última! ¡Mierda! No me tiras ataques porque sabe que Gabriel contesta. Entiendo que tengas miedo a una reyenta, pero los otros ocho también lo tienen y por lo menos lo intentan. Ya se bajó de una Red Bull porque estaba cansado de que les hicieran hacer fotos sin pagarles dinero y tal el día antes. ¿Y ahora qué motivo hay, bro? ¡Ey! Mira, te juro, Gafir, que yo no quería hacer esta mierda y te lo juro que si fuera por mí le pondría esfuerzo. Pero viendo cómo me tratan y que no tienen nada de arte, sinceramente me gustaría verme dentro del puto descenso. Porque una vez que me paro y lo pienso, cuando era niño tenía ilusión. Pero ahora te miro a ti y te digo, ahí tienes tu paso del oscensos. Brother, pero lo siento. Yo te voy a atacar y no es porque te insulte o me caguen tus muertos. Es porque yo conocía a ese suite que me quería matar en cada batalla en el 2019, en el ascenso. Entonces, si yo te estoy atacando, es solo para demostrar el respeto que te tengo. Porque la ambición se puede contagiar dado que es una enfermedad y no un defecto. Buenísimo al niño, aplaudíselo. Claro que... ¡Qué bárbaro! Y yo... Hay muchas cosas que se contagian, como se contagian las malas influencias y también como se contagia el hecho de meterte una droga. Pero tú ten cuidado, hermano, porque estás metiéndote dentro de una toga. De hecho, su ambición es como mi relación con los porros porque al fin y al cabo eso es más tóxico que cualquier droga. Bien. ¿Veis? Son drogas. Soy tan bueno en este sample que en un patrón le he contagiado mi ambición y por fin me ha tirado sangre. Y los porros tendrías que dejarlo porque tú podrías ser de los mejores de la historia. Fumar no te quita el apetito, te quita el hambre de Victoria. ¡Soy mi madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Se lo vamos bien! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La droga no te quita el hambre de Victoria. Si hubiera querido yo a este niño me lo follo. Pensa tampoco en ese pipollo que podía usar de páscula la cara en la que peso los cogollos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me ha insultado! Dice que peso poco y Cabezón me ha llamado. De verdad que yo lo he celebrado. Es la vez que más contento me ha puesto que me tire de enano. Cabezón no le he llamado, retrasado, pero si quieres en la cabeza yo te abro una brecha. Porque el niño este tiene menos calle, el cabrón, que una puta instalación de Alexa. Yo no he dicho que en calle, eso es lo que pasa, pero tú con tener calle siempre les estafas. Porque un día no tenías naranjas en casa, ya pensaste que salías en la franja de Gaza. Mira, y él me critica por fumar guida, lo dejé y luego volví y volví a ver la salida. Eso son la vida, son bajadas incursivas, pero eso tú no lo entiendes porque creces en cursiva. Claro que no lo siento, cabrón, pero quiero convencerte para que dejes esa adicción. ¿Sabes por qué no quiero que seas fumón? Porque tu camello es el único que te ha ganado más que yo. Y enseño mentira de droga al niño chico y yo no me explico cómo es que nació tan chico. O su puto padre tenía el semen marchito o el lucero de su madre es del tamaño de un conguito. ¡Ay, mi madre! ¡Ya me ha ganado! ¡Ya está violento! Enhorabuena, me parece perfecto. Quiero que te cagues en mi madre y en mis muertos. Que vengas a matarme y vuelvas a matar por esto. Si hubiera querido hacer batalla, lo mataba y que sea un enano lo explico de un modo explícito. Tu madre en los ovarios tenía bulto en multiquístico, afectaron al feto y naciste chiquitísimo. ¡Hermano! Te tiro porque es el mejor jugador por todo de la historia de Sweet Pay ahora. ¡Loco te caga en tu madre retrasado! ¡Por eso estás marginado! ¡Porque insultas a nuestra madre y luego nos llamas hermano! ¡Hermano! ¡Muchísimas gracias! Pero ¿por qué ahora es el mejor Sweet Pay de la historia, bro? ¡Dale mucho apoyo! Que este niño se lo merece y con la gente que está aquí, brother. ¡Parece ser que ya lo tienen! Así que... Vamos a ir con el resultado. ¡Oye, mi baño! Se vuelven locos todos. Quiere un fuerte aplauso por estas absolutas leyendas que el freestyle en el panel y en el mundo. Porque tener a la Siri y al Sweet Pay entre nosotros es un auténtico orgullo, señores. Y hay que quererlos, llamarlos, aplaudirles a los dos a rabiar con las últimas fuerzas. ¿Ese es todo el aplauso que tenéis para estas dos leyendas? No te creo. 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 Gracias por ver el video.